Amor inmensurable, amor puro y bendito El amor de mi Cristo, incomparable amor Que aunque el mar se secare y se esfumen los montes Y allá en el horizonte no brille más el sol Que aunque en el infinito los astros no titiren Y aun cuando se terminen las tardes de arrebol Y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren Tan grande y tan sublime es su amor, siempre es su amor ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambre me podrán separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie Aunque el mundo se acabe, su amor es eternal A ese amor tan glorioso A ese amor tan sublime Que quiso redimirme Siendo un pecador Hoy con toda mi alma A él quiero dirigirme Y en mi canción decirle Tu amor es mucho amor Porque puedo sentirle Muy dentro de mi alma Y él me ha dado esa calma Que el mundo no me dio Ese amor tan bendito Que al hombre solitario Le brinda luz y amparo Es el amor de Dios Es el amor de Dios Quien me separará De ese amor tan grande Ni temores ni hambre Me podrán separar Me podrán separar Porque el amor de Dios Porque el amor de Dios Aunque el amor de Dios Aunque todo cambie Aunque el mundo se acabe Su amor es eternal Su amor es eternal Es el amor de Dios Quien me separará Ese amor de Dios En mi canción Es el amor es eterno Gracias.